Otro recurso muy útil que tiene Google Académico, que nos ayuda a citar de una manera correcta, es la cita. Cuando yo hago clic, por ejemplo, en este libro de la banca Barinal FMI, si yo lo explore y voy a utilizar este material del libro, puedo irme a cita, que son las comillas que aparecen aquí debajo, y Google me muestra la manera correcta de citarlo en normas APA, en normas ISO y en normas MLA. Entonces, si ustedes utilizan, yo lo que generalmente utilizo son las APA. Copiamos simplemente y citamos. En todo caso, lo que se puede agregar es la página de las formas de formación, es una cuestión muy precisa.